Muy bien, hagamos otro dibujo, buen arro, buenísimo, otra hoja de reuso, hagamos un buen uso de esta hoja. Vamos a hacer a Kisaki Teita, un gran personaje maléfico, villano total, sobre todo muy perverso. Vamos a hacer aquí, vamos a ver qué tal. Kisaki Teita, primero vamos a hacer los lentes, el rostro, el puro rostro, mis amigos, el puro rostro. Lentes, gafas, gafas y rock and roll. Gafas y rock and roll. El armazón, lo importante es el armazón de sus gafas, de sus lentes. Vale. El armazón, lo importante es el armazón de sus gafas. La llave, 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 la llave. Tremelos, la llave, la llave, la llave, la llave. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vine con unos aretillos ¿Cómo le llamarán? No tengo ni idea para nada Pero ahí está Igual aquí Son largos Va Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es aquí? 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 remarcar bien sale ahora ya el seño fruncido de Kisaki Teita tiene una frente limpia un auténtico loco desquiciado vale al final su cabello va ya tenemos su nariz aquí su boca malhumorada aquí listo muy bien un poco más de aplome con la tiza eso es perfecto ahora muy bien amigos estamos acabando Kisaki Teita ahora los hojazos ya me saca un poquito más la hoja ahí está y yo me saca un poco más la hoja me saca un poco más la hoja Se une con esta parte. Listo. Ahí queda. Listo. Digeramente. Muy bien, amigos. Perfecto. Ahora terminamos con el cabello de aquí. A ver el cabello entonces. Viene por acá. Listo. El cabello un poquito ya. A ver. Aquí los ojos como que lo remarco un poco mejor. Ya. Listo. Perfecto. Perfecto. La nariz como igual se la desvanecí porque no tenía mucha necesidad de que se vea la nariz de X aquí. Aquí entonces vamos a remarcar el cabello de este lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Andale. La sombra igual del cabello. Andale. Muy bien. Creo que ya quedó así, mis amigos. Y quizá quita y está por de ellos. Por de ellos. Otro gran drao, mis amigos. Otro gran drao. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal, mis hermanos? Ahí tienen estos grandes dibujos para toda la bandota. Nos vemos en el siguiente dibujo, video dibujo. Comparte, comparte y dale muchos likes. Nos vemos hasta el siguiente. Quizá quita y está. El gran y famoso perverso. Quizá quita y está. De Tokio Revengadores. Muy bien. Lo snow yKY ANDERSON. Des. Aquí está. My heart. Gracias por ver el video.